que no deje de bailar el teatro y una repadas se viste de gala con un espectáculo lleno de emociones Wason Barasoban historias de un poeta vive una noche inolvidable de canciones luces y sonido en la voz de un artista carismático auténtico y apasionado Wason Barasoban el rey de las poesías interpretando solo éxitos Wason Barasoban historias de un poeta en concierto dígalo sábado veintitrés de julio Tenatro United Palace ocho de la noche produce Empire Creative